El libro de Job El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has señalado su lugar a la aurora para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido? ¿Para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar y te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable Job le respondió al Señor He hablado a la ligera ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano He estado hablando Y ya no insistiré más Ya no volveré a hablar Palabra de Dios Y ahora vamos, Señor Al Salmo respondemos Condúcenos, Señor, por tu camino Condúcenos, Señor, por tu camino Tú me conoces, Señor, profundamente Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Condúcenos, Señor, profundamente ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú Si bajo al abismo, allí te encuentras Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar También allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas Condúcenos, Señor, por tu camino Aleluya, aleluya Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo Ay de ti Corazain Ay de ti Ciudad de Bethsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayar y de ceniza Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes a mí me escucha El que los rechaza a ustedes a mí me rechaza Y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden sentarse Cuando venía para Valora Escuchaba la humilidad del Papa Francisco de esta misa Él, claro, la celebró en honor a Santa María Faustina Kowalska Pero como estamos en México La estamos celebrando Recordando a San Tranquilín Ubiarco Robles Y el Papa decía Cuánta Cuánta hipocresía hay en nosotros Incluyéndome yo En nosotros los católicos Nacemos en la iglesia católica Nos enorgullecemos de ser católicos Pero vivimos como paganos Así de fácil Ahí tenemos en el Evangelio A Tiro y a Sidón A Cafarnaúm Que eran lugares donde Cristo fue Hizo milagros Realizó curaciones Liberó posesos Tantas cosas que hizo Y sin embargo no se arrepintieron Quisieron vivir en su mediocridad Y se portaron Y se portaron Como personas hipócritas Y preguntaba el Papa A ver Pregúntate a ti misma o a ti mismo Soy un Corazain Soy un Beitsaida Soy Sidón Soy Tiro Soy Cafarnaúm Por eso Los hayes de Jesús Son los reproches Por ser tan evidente La presencia de la salvación Y no aceptarla Quedándose con sus propios proyectos Y conceptos de fe Y no dando el salto de calidad El pasaje de hoy Del Evangelio Está íntimamente ligado Al que sigue A Lucas 10.1.2 Jesús habla aquí A la manera de un grande E iluminado vidente Cuyas palabras remiten A un futuro juicio divino Por eso la ruina Que anuncia A las ciudades endurecidas En su incredulidad Da testimonio de ello El haberse cerrado Frente a los enviados Que el Señor Les mandaba Es rechazo Y desprecio Al mismo Padre Celestial Y a su Mesías Escuchar O rechazar a Jesús Representado en la persona Y en la misión De los discípulos Equivale a decidir Nada más Y nada menos Que la propia salvación O la propia condenación Así sea Gracias 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 Gracias